Aquí tenemos al doble el surca Don Water, un saludo El burrito chasco ¿Qué pasa Don Lazo? ¿Qué anda? ¿Qué pasa? Un saludo Un saludo machizo Ahí es un cabrón Vale cabrón Realmente Recija Un saludo El perro Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.